Bueno, profe Walter Concha, entrenador de Esportivo Guzmán, hoy profe con una sensación, imagino, algo agridulce porque bueno, se escapó la victoria, ¿no? Sí, la idea nuestra era hoy día sumar de a tres. Yo creo que merecíamos tres puntos. Fuimos superior al equipo de este de YPF, donde hoy la figura fue el arquero de ellos. En un descuido nuestro, o quizá una desconcentración, nos llegaron una vez y nos convirtieron. Y de ahí buscamos el arco, buscamos hasta que conseguimos el empate en el segundo tiempo. Buscamos por todas maneras, puse Velarde para que alguno acertara un centro, que lleguemos por afuera y no se nos dio. Bueno, profe, por ahí quizá se está pagando la falta de fútbol, un año sin práctica y después quizás poco tiempo también preparándose, ¿no? Yo te digo que no me gusta buscar la excusa, pero sí te digo que vos para participar de un torneo tenés que tener una base física. Nosotros no la tenemos. El jugador vino medio preparado, ¿sí? No hicimos una parte fuerte. Tratamos de mantenerlo para que llegue bien a los partidos. Pero sí te puedo decir que el jugador en el partido anterior, que la banda no fue superar a nosotros, y hoy día entrega y deja todo en la cancha. Bueno, y lo que queda para ahora, ¿tienen más presión, están más obligados, digamos, en los próximos partidos? Sí, sí, la idea era hoy día sumar de a tres, porque a medida que pasen los partidos deportivos se va a ir poniendo mucho mejor. Hoy estuvo a la vista de que fuimos muy superior a ellos, pero se nos negó la victoria. Bueno, y ahora queda quizás uno también, un rival complicado como el Galpón. Sí, cuando vos vas de visitante todo es complicado. Mucho más con la calor que hace, que no se podía haber jugado otra vez hoy día a las cinco de la tarde. Yo creo que los partidos tienen que ser después de las seis de la tarde, porque si ya el tiempo, equivocan el horario. No sé qué hace la medicina, el deporte que autoriza a jugar a esa hora, porque es inhumano jugar a esa hora. Pero no voy a poner excusa, porque la calor es para los dos equipos, pero sí te quiero decir que tiene que ver ese horario del comienzo del partido. Muchas gracias, profe. Gracias, Juan.